ya aquí estamos con los cazadores número uno de san javier una máquina el diana el r2 con mi primo del cartucho hoy día el guía y hoy día no manejando el conejito muy bien enfocamos bien y mira tu buena la salida justo y que hemos hecho dos para uno hubiéramos traído como 50 los tíos a pocas palabras no tiene ni un frío Pero para la otra viene a enfoquearnos, ¿cierto? Ya sabíamos el puesto de estos cabros, manejar y enfocarnos. No, hasta 10 compadres han malo, tío, ¿no? Estuvo buena. Estuvo buena. Se dio igual sus restos. Sí. Saludos al Cristian, que no pudo venir a esta cacería. Sí, digo. Oye, al amigo César, un saludo ahí. Ah, el cerdo choco. La perdió. Totalmente perdió. Lo perdimos. A los tortureros. No. Ya, cabrita. Ni llaman. Ni llaman los pecs. Lo vamos a despachar completo. Ese vestuario está entrando. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues yo lo estoy esperando en la tienda. ¡Jajaja! Ya, chiquillos. Vamos a despedir ahí. Lo vamos a jugar con un poquitito ahí mi primo. ¿Saludó a alguien, primo o no? No, a nadie. ¿A nadie? A la casa. 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 Vamos a llegar con el conejo, tío. Ya, cabrita. Primera vez que va a llegar con el conejo a la casa. ¡Jajaja! Aprieten la campanita, tío, aprieten la campanita. Sos que esas caras, chiquillos. Sí. Y denle un me gusta. Ya, cabrita. Ahí mismo está la gente. Va a quedar en la matita. Es que está ahí nomás. No me quedo. A ver si le quedo en la mata. ¿Estás tranquilo, cabrita? Sí. Dale para allá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No te mueve, no te mueve! ¡Ahí está! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ahí está el motor. ¡Ahí está el motor. Pa' arriba, pa' arriba. ¡Oh! Miro, por aquí. ¿Quéesta ahí? ¡Estas muy bien, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Te me cago el pono! ¡Ya vos, te la vi, juan! ¡Ya te me cago el pono! ¡Pero te me cago el pono! ¡Vamos a buscar! ¡A ver! ¡A ver! Nos conozco estos niños, yo no les he visto. ¿Cuántos jones he visto? Bueno, David, primero el Diana Desde 10 postores Parecía semiautomático, compadre Parecía semiautomático Oye, pero en la cabeza no ha buscado ¿Dónde fue, compadre? En la cirugía, miren Esa güey ha jugado con el pino ¿Dónde se jugó con el pino? ¿Han jugado con el pino, el conejo? En los puros ojos, puestos ¿Qué haces, primo? Ah, lo pasamos Saludos al Cristian Saludos al Cristian Saludos al Cristian, Juan Cati, dale permiso Ya andamos casando Andamos de nada, compadre Andamos de nada No amigo Cristian ¿Cuál es la hora? ¿La voy a guisar un mes? Si, hay que hacerle una carta explicando que le den permiso Si esta es la web Si nosotros salimos a cazar ¡Jajaja! Te hago parte con Estubar Oye, oye Oye, oye Oye, oye Pa' adelante Estubar Oye 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 El conejo El conejo El conejo Yo estoy grande La lumbra con la carneta ¿Me acerco más? No, ya estoy grande bien aquí El chiquillo está comiendo un Stur chico o un ratón Se parece el Stur en la cara Saludos a tu primo, Vector El ratón o el conejo El conejo chico Oye Oye Jajaja Jajaja Ahí va ahí está justo el palo para llegar ahora de nuevo con tu caca abierta no, el mismo, dale bachón hay que tener cuidado y dale más atrás vamos abajo, más arriba ahí está, ahí está ahí está, ahí está dale, para adelante para adelante para adelante ahí cago cago ¡buena primo! ¡seco! ¡seco compadre! ¡buena compadre! ¡seco! ¡cago! ¡pura cabeza! ¡pura chiruca, perro! ¡pura chiruca! oye, aquí abajo, que dale chamano aquí en la familia ¡buenos! ¡esos son buenos! ¡bien, bien compadre! ¡bien ahí los que están tirando! ¡ahí cayó! ¿estabas comiendo el pajarito? ¿estabas comiendo? si después de 50 tiros tenía que salir uno ¡el trato con la debajo, b bumpo! ¡estabas laiation de tus eitherosa mía! J Gotta y ester abomination mira, bien, bien para esa hybrina vamos allá los tiradores ¡no, bien! bien como now ¡jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjjjjja! ¿Qué has de parado? Allá, allá. Allá, allá. Allá estamos, eh. Allá, allá. Lo mando acá al besito, el aire está allá. No, el besito está por allá. Ahí está, ahí está, pues ya. Le pegué. No. Sí, ni le pegué. Adelante, adelante, adelante. Vamos a picarte. Un poquito más arriba, güey. Ahí está, mira. Ya está ahí. Ahí va para atrás, va al pino. Se le pegó a que varía, mira. Ahí está batonando. Tírate arriba de él, güeyón. Guatazo, choc. Guatazo, choc. Se le pegó a todo el tiro. Ahí está, mira. Lo pido con la mano, el de ahí. Le puso con el palo. Le puso... Le puso... ¡Pim! Buena, David, güeyón. Buena, David, güeyón. Falta uno por la cota, cabrón. Son cuatro. Qué tanto pelea. Ahí está, ahí está. Ya, David. Oh, hasta ahora ya. Oh, no. No, no. El gatajo. Dale, 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 adelante. No, no. Dale, dale, dale. No, no. Dale, dale. Sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Jajaja. P***, no, 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 no. Le dieron ante el ánimo. Jajaja. Jajaja. Ahí ya, ahí. Ya, abajo, abajo, abajo. Va, abajo. Va, abajo. Espere, espere, esconde. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está. El cañón. Ya, con mierda. Siempre me hago cuando está cerca. Ya va a punto. Ya falla, el tiro, el tiro, porque ahí va. Ya, seguro, seguro. Ya, baja, baja, baja. Buena, doctor. Tuve que quitar el rifle. Y así nos pega el rifle. A ver. A ver. Una maquina. Hay que darle espacio a los cabros. Nos pega los cabros, nos pegan. La pura cepa, bueno. Mira, mira, mira. Bien. Vamos bien, compadre, vamos bien. Ahora a manejar de nuevo. Pontele bien. Pontele más arriba. Más arriba, bueno. No se mueve, no se mueve. No tengo más explosion para que diga este coño. Ya, vamos, David. Ahí está. Buena. Está cagado en la mata. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está cagado en la mata. Está cagado, pega los otros. ¡Máquina! 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 ¡Buena compadre ahí! ¡A la cámara! ¡Eeeeh! ¡Está desasio! ¡Méntele bien! ¡Pican abajo! ¡Pican abajo! ¿Está ahí mismo? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Puango! 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 ¡ Przy absolución! ¡Puango! ¡Puango! ¡Tak, Chib cannists! Gracias por ver el video.